Música Tenemos un gran proyecto con vosotros y es la formación integral de la persona aparte de matemáticas, francés, inglés y todas las asignaturas Nosotros pensamos que también estéis lo máximo posible formar para la vida Hoy contamos con José, que es una persona que nos va a contar sus experiencias pero con un objetivo fundamental para que reflexionemos lo importante que es la educación vial y lo importante que es que ya todavía no, bueno, algunos ya sí en moto pero sobre todo para cuando tengáis el canal de conducir también para que veáis lo importante que es conducir bien y sobre todo conducir en buenas condiciones Con lo cual tenemos la suerte de contar con su experiencia, espero que os guste y bien un poquito a trabajar sobre educación vial y cómo tenemos que hacer los seres humanos cómo tenemos que utilizar lo que es el coche y cómo tenemos que cuando nos subamos el coche saber un poquito qué condiciones tenemos que tener y qué puede dar lugar si no respetamos esas condiciones Con lo cual espero que os sirva y que aprovechéis ahora Es ahí poco tiempo, entre lo que hemos querido y tal, pero bueno Bueno, pues buenas tardes, me voy a presentar y os voy a contar en qué consiste la charla Yo me llamo José, soy psicopedagogo y llevo 10 años colaborando en un programa de prevención de accidentes de gráfico Yo trabajaba en orientador en un centro de enseñanza como el vuestro Un fin de semana me subí con alguien que había bebido Yo iba en la parte trasera del coche y no llevaba puesto el cinturón por exceso de velocidad y que ingesta de alcohol Tuvimos un accidente, al no llevar puesto el cinturón se había despedido En ese accidente me fracturé una vértebra y esa vértebra a su vez me concluyó la médula espinal Yo en mi caso tengo una lesión incompleta, puedo caminar un poquito pero prácticamente necesito mi silla para desplazarme Hace 10 años en el Hospital Virgen del Rocío me propusieron participar en esta experiencia normalmente destinada a partir de cuarto, bachillerato, ciclo formativo y la universidad ¿En qué consiste la charla? La primera parte de la charla vamos a hablar de heridas que se producen en accidentes que hoy por hoy no tienen cura, pero que afortunadamente se pueden prevenir La segunda parte de la charla, la más interesante, vamos a ver qué podemos hacer los que estamos aquí presentes para evitar un accidente, cuáles son las imprudencias más comunes que están detrás de la mayoría de los accidentes y cuáles son los sistemas de seguridad que tienen los coches Y vamos a terminar la charla hablando de primeros auxilios Yo concretamente estoy en una silla de rueda porque la persona que me ayudó cuando tuve el accidente no tenía ni la información ni los conocimientos que vayan a tener vosotros dentro de media hora Y nunca sabemos lo que la vida nos puede separar Cualquiera de vosotros se puede encontrar con un accidente no socorrido ¿Qué significa eso? Que no está la policía, no está la guardia civil, no hay ninguna ambulancia Que sois los primeros en llegar, ¿vale? Veremos qué se puede hacer y lo más importante, qué es lo que nunca se debe de hacer Salva vidas humanas y evita heridas tan graves como la mía Bueno, antes de empezar la charla voy a hacer una pregunta muy sencilla Que levante la mano, ¿quién ha tenido, aunque haya sido de forma leve, algún accidente como peatón? ¿En bicicleta, en moto o en bicicleta? Yo esto quiero que lo veáis vosotros, que son de cuarto, ¿no? De cuarto Para que veáis ya en cuarto está casi, más de un tercio, casi la mitad Gente, chicos o chicas que ya han tenido una experiencia, aunque haya sido de forma leve Catorce personas, la mitad, casi la mitad, ¿vale? Bueno, pues luego me vais a contar algunos de vosotros vuestra experiencia Bueno, es un cordón nervioso que va dentro de la columna vertebral Y que tiene por función algo muy fácil, muy sencillo Que es comunicar mi cerebro con mi cuerpo Lo contrario también, mi cuerpo con mi cerebro Y los nervios de la médula, las neuronas de la médula espinal Transportan dos informaciones La primera información, la habéis dicho un poquito La información motora ¿Para qué sirve la información motora que transporta la médula? Pues para mover toda la musculatura Correr, andar, mover brazos, mover piernas Y la segunda información que transporta la médula es La información sensitiva Y dentro de la información motora Están los actos voluntarios y los voluntarios Segunda información que transporta la médula es La información sensitiva ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo siento en mi cuerpo A nivel superficial o a nivel profundo Lo recoge la médula y lo lleva al cerebro ¿Y qué siento en mi cuerpo? Pues siento frío, siento calor Me está apretando un zapato Tengo ganas de hacer pipí La sexualidad ¿Vale? Todo lo que siento lo lleva la médula espinal al cerebro ¿Cómo funciona ese cable? De mi cuerpo a mi cerebro Transporta la información sensitiva Lo que sentimos Y desde mi cerebro a mi cuerpo Transporta la información motora Que sirve para movilizar la musculatura ¿Alguna duda? ¿Cómo podemos definir cuando preguntar? ¿Qué es la médula? Un cordón nervioso que comunica el cerebro y el cuerpo A nivel sensitivo y a nivel motor Gracias a la médula me puedo mover Y gracias a la médula puedo sentir A ti te voy a poner un ejemplo más complicado Porque será muy sencillo Vamos a escoger un órgano interno Por ejemplo, la vejiga ¿Qué ocurre cuando se llena la vejiga? Pues es que tiene que tener la abdominal Muy bien ¿Y eso se siente? Sí ¿Cómo llega esa información de vejiga llena a tu cerebro? A través de la médula Perfecto La sexualidad genital es médula espinal y cerebro Todo lo que siento, todo lo que muevo Lo transporta a nivel de la espinal Venga, y ahora la pregunta Que me pregunta es Si, dependiendo de la adhesión En la altura de la comuna Sí, pero en general Estás adelantado a la charla Ah, bueno, va a ser No puedo contestarte Pues me has adelantado ¿Vale? Venga, un sistema de seguridad Que se llama reposacabeza Sí ¿Y sirve para esto? Más del 70% de los ocupantes No tienen más regulada la altura Y eso, que una de las heridas más comunes en los accidentes Son los latinazos cérvicos Mucha gente da una semana, 15 días con un collarín ¿Por qué? Porque su cuello ha sufrido un movimiento diógnito Vosotros queda mucho por parecer Pero lo que seáis muy alto ¿Cómo está bien regulado delante y detrás el reposacabeza? Me paso la mano por encima de la cabeza Y tengo que chocar con la parte superior Imaginaros que vais en el coche De repente alguien que va despistado De la puestra Porque va hablando con el móvil O otro tipo de distracción No respeta la distancia de seguridad Son uno de los accidentes más comunes en la S30 Y choca Con el coche que le precede Y ahí estáis vosotros Vuestro cuerpo va violentamente hacia adelante Tenemos el cinturón que nos retiene Y con esa misma violencia El cuerpo vuelve hacia atrás Y es fundamental que el reposacabeza este Que enferma la captura ¿Vale? Segundo tipo de tetraplegia Ocurre en verano Y es por zambullida En verano pasado En Virgen de Crocio Tuvimos cuatro casos Uno en Matalascaña Está prohibido tirarse desde la roca En el mar las mareas Suen y bajan Y eso afecta la profundidad Si yo me tiro de cabeza Al agua A la piscina ¿Cuántas piscinas particulares hay? Si yo me tiro de cabeza al agua Y hay poca profundidad ¿Quién soporta el peso de la caída? El cuello El cuello ¿Vale? Y si no hay nadie que te socorra En ese mismo momento Te ahogas Porque en el mismo momento Que se daña la médula De ahí hacia abajo Dejo de mover y de sentir Y en las tetraplegias Si son muy altas Afecta el diafragma Que es el músculo Que nos ayuda a respirar ¿Vale? Que me voy de excursión A un pantano A un río A hacer escalada y tal Todos los ríos No tienen que el agua cristalina O el pantano cristalina Y tampoco sabemos lo que hay fuera Si hay una roca ¿Qué profundidad hay? Nunca me tiro de cabeza al agua Sin saber qué profundidad ¿Vale? El año pasado tuvimos también otro caso De un chico muy joven Las tetraplegias No ocurre a gente muy joven Lo invitaron a un cumpleaños Un chalet Una piscina particular Hay piscinas particulares Que tiene muy poca profundidad Y el chico tenía cerca de un dolor Se tiró violentamente de cabeza Y se fracturó una vértebra Jamás me tiro de cabeza al agua Sin saber qué profundidad Mira, este movimiento de dedos Que nos ayuda a hacer cientos de cosas Lo realiza la médula espinal Aquí al final del cuello En la sexta y en la séptima técnica Por eso un tetraplegico tiene afectado las manos También la María de Javita Que hay muchísimo A un amigo de mi padre Se quedó No sé si se dañó la columna O así que No sé cómo lo hizo Que vino la obra Y se llevó con la columna En el suelo Claro, claro Por eso es fundamental El verano Todos los veranos Siempre tenemos allí en Virgen del Rocío Alguna tetraplegia por zambullida De igual en el mar En un pantano En un río En las piscinas particulares Pero en una piscina pública Es muy difícil ¿Vale? Es muy difícil Pero en las piscinas particulares Sí Dime Una vez que tú dices la pirente O sea, la pirente se rompió la mente O se te rompió la mente No, no Yo la vértebra En mi caso En mi caso de mi accidente Fue al moverme Al moverme Cuando la vértebra está rota Si tú mueves inadecuadamente Al herido La vértebra Puede moverse Y comprimir la médula En mi caso Se movió un poquito Invadió el canal El agujerito Donde va el cable Y lo comprimió Por eso es fundamental Que si algún día Tenéis que socorrer A alguien que ha tenido un accidente Vale también para una caída Desde un sitio muy alto Bueno De visita La mecánica Que puede estar En la moto O algo Esperáis que llegue el 061 El 112 Ellos llevan camillas tijeras Y saben cómo movilizar Muchas heridas Se deben a que El afán de querer ayudar Luego hablaremos también Del tema del casco Que otros de los nunca Es que nunca se le quita el casco A un motorista accidentado Y ya os contaré Por qué no debe de quitarse Claro Eso es importante también ¿Vale? Venga ¿El cráneo qué es? El hueso Que protege El encéfalo El cerebro Golpe Fuerte En la cabeza Y yo me pregunto ¿Por un golpe fuerte En la cabeza ¿Puedo morir? Sí Perfectamente ¿Puedo entrar en coma? ¿Puedo sufrir una herida Irreversible en el cerebro? Claro que sí ¿Qué tenemos en el cerebro? Todo La inteligencia La memoria El habla El gusto El olfato Los sentimientos La capacidad de relacionarnos Con los demás Todo está en el cerebro Hay 10.000 traumatismos Cranencefálicos Cada año En España Diez veces Las lesiones medulares Y hay un accidente Que está muy relacionado Con los traumatismos Cranencefálicos ¿Y cuál es? A moto ¿Por qué? Por no llevar el casco O llevar el casco inadecuado ¿Vale? Venga Que levante la mano Quien se sube De vez en cuando A moto Aunque yo sé Hay alguien que tenga ya El permiso ¿Por qué?